Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una tarta de manzanas italiana que está absolutamente deliciosa. Esta tarta se caracteriza por tener una base que es un bizcochito muy jugoso, un relleno jugoso de manzana y una cubierta ligeramente crujiente. No os perdáis la receta y quedaros hasta el final porque además se hace súper fácil y el resultado no puede ser más delicioso y además mirad qué pinta que tiene, no me digáis que no estáis deseando ya de comeros un trocito. Pero ahora atentos que comenzamos. Para preparar la masa del bizcocho vamos a necesitar tres huevos de tamaño grande. Los que yo tengo aquí preparados pesan cada uno aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida. También necesitamos 150 gramos de azúcar, 150 mililitros de aceite de girasol, semillas o el aceite que utilicéis en casa habitualmente, 150 mililitros de leche, 280 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso, 12 gramos o una cucharada de levadura química o polvos de hornear, una pizca de sal y media cucharadita de esencia o extracto de vainilla. Para el relleno de manzanas vamos a necesitar tres o cuatro manzanas dependiendo de su tamaño y también de la variedad que más os guste. Yo tengo aquí preparadas tres manzanas de la variedad golden y entre las tres pesan aproximadamente 650 gramos. También necesitamos 30 gramos de mantequilla sin sal, 50 gramos de azúcar que equivalen a tres cucharadas, media cucharadita de canela molida y le vamos a poner también un chorrito de zumo de limón. Para darle un toque crujiente a la tarta vamos a preparar un crumble y lo vamos a hacer con 50 gramos de mantequilla sin sal, 50 gramos de azúcar que equivale a tres cucharadas y 50 gramos de harina de trigo común, harina de trigo todo uso que equivalen a cuatro cucharadas. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas. Pelamos las manzanas y una vez peladas las partimos en cuartos, le quitamos el corazón y una vez que le hemos quitado el corazón vamos a partir cada trozo en tres o cuatro pedazos haciendo una especie de gajos, los vamos a ir dejando en un recipiente. Cuando ya tenemos todas las manzanas cortadas en trozos le vamos a rociar con un chorrito de zumo de limón y ahora con las manos bien limpias vamos a mezclar para que se impregnen todos los trocitos de manzana con el zumo, así va a evitar que se oxiden y también le va a dar un puntito ácido que le va muy bien. Ponemos una sartén grande al fuego y cuando esté caliente le añadimos la mantequilla, esperamos a que se derrita. Cuando la mantequilla se ha derretido añadimos el azúcar y vamos a hacer una especie de caramelo, mezclamos bien y esperamos a que el azúcar se derrita. El azúcar ya se ha derretido, he estado durante unos minutos sin parar de remover y a una temperatura media alta hasta que ya no se nota el granillo del azúcar y tiene este aspecto que está de un color así marroncito pero no demasiado oscuro. En este momento le añadimos las manzanas y vamos a cocinar todo junto durante unos minutos. He estado cocinando la manzana a temperatura media alta durante unos siete minutos, en este momento que mirad ya está blandita y tiene un poco de caramelo en el fondo de la sartén, apagamos el fuego y ya con el fuego apagado le añadimos la canela molida. La cantidad se la vamos a poner cada uno a nuestro gusto, pero la canela y la manzana hacen muy buena pareja y a mí me gusta que tenga su buen toque de canela. Ahora con mucho cuidado mezclamos para que todos los trocitos de manzana se impregnen de la canela molida y ya que tengo bien mezclada la manzana con la canela molida voy a verter en un plato para que se vaya enfriando. Para hacer el crumble vamos a poner en un recipiente grande la harina, el azúcar y la mantequilla que debe de estar muy fría. Y ahora con las manos vamos a ir integrando todo, desmenuzando la harina de modo que se queden como una especie de migas gorditas. Mirad cuando ya lo tenemos en este punto lo vamos a llevar al congelador y ahí lo vamos a reservar hasta que lo vayamos a utilizar. Para preparar el bizcocho ponemos los huevos enteros en un recipiente grande y batimos con varillas eléctricas hasta que comiencen a formar espuma. Cuando ya empiezan a formar espuma los huevos batidos añadimos el azúcar y seguimos batiendo hasta que sea una mezcla esponjosa, espumosa y haya aumentado bastante su volumen. He estado batiendo aproximadamente 10 minutos y mirad la mezcla está muy esponjosa, está en punto de cinta que quiere decir que levantamos, dejamos caer el batido y se sostiene durante unos segundos. Ahora vamos a verter el aceite y a la velocidad más baja de la batidora vamos a batir aproximadamente dos minutos para que se integre bien y se emulsione. Una vez bien integrado el aceite añadimos la leche que debe de estar a temperatura ambiente o templadita, nunca la pongáis fría de la nevera. También le vamos a incorporar la esencia o extracto de vainilla aproximadamente media cucharadita y batimos un poco más, siempre en la velocidad más bajita. La leche y la vainilla también se han integrado ya perfectamente, vamos a apartar un momentito la batidora y mirad vamos a añadir a la harina la sal y la levadura química o polvos de hornear. Mezclamos con una cuchara y ahora vamos a tamizar esta mezcla directamente sobre el batido anterior. Lo vamos a hacer en un par de veces y la vamos a integrar batiendo a la baja a baja velocidad de la batidora. Ya he integrado el resto de harina pero siempre tenemos que repasar los laterales y el fondo del recipiente para asegurarnos de que se ha integrado todo perfectamente y nunca vamos a sobre batir la masa, simplemente hasta que se integre bien la harina. Ya está bien integrada toda la harina así que ya tenemos la masa lista. El molde que voy a utilizar es un molde con la base desmontable, tiene 28 centímetros de diámetro por 4 centímetros de altura o profundidad. He preparado un papel de hornear que lo he cortado en forma redonda y ahora lo voy a colocar cubriendo el fondo y los laterales del molde. Cuando ya tenemos colocado el papel vertemos la masa dentro del molde y os recomiendo que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo así no os perdéis ninguna de mis recetas. Colocamos por encima el relleno de manzana que ya está fría a temperatura ambiente. Lo vamos a ir colocando ordenadamente para que luego cada trocito de pastel tenga su correspondiente trozo de manzana. El caramelo que queda por encima también se lo vamos a ir rociando para que no se pierda nada. Al fin y al cabo todo es sabor y ya tengo también el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Si no tenéis calor arriba y abajo simultáneo poner la parrilla del horno en la base central aproximadamente y lo horneáis igual manera. Igual tarda un poquito más pero siempre le hacemos la prueba del palillo y hasta que esté cocido. Acabo de sacar el crumble del congelador y mirad las migas están duritas que son lo que queremos para que quede bien crujiente. Lo vamos a repartir por la superficie de la tarta intentando que se quede toda cubierta y una vez que ya la tengamos voy a hornear la tarta a la misma temperatura que hemos precalentado el horno 180 grados centígrados durante unos 40-50 minutos o hasta que pinchemos con un palillo y éste salga limpio. El tiempo que yo lo tenga exacto lo voy a decir después. Ya le tengo repartido todo el crumble por encima que al fin y al cabo no es ni más ni menos que galleta o masa de galleta desmenuzada. Así que ya nos llevamos la tarta al horno. En 40 minutos justo tenemos lista nuestra riquísima tarta así que no dejéis de hacerla porque aquí huele que alimenta. Voy a dejarla enfriar sobre la rejilla hasta que esté fría por completo. La tarta ya se ha enfriado y la voy a desmoldar. Como tiene la base desmontable simplemente la levanto hacia arriba y ahora la voy a colocar sobre la bandeja donde lo voy a servir. Le quito la base de la tarta y ahora voy estirándole el papel hacia atrás y colocándola sobre la bandeja. Y hecho esto la voy a centrar bien y seguimos. Ya la tengo en la bandeja donde la voy a servir y solo nos queda disfrutar. Como siempre os digo probadlo os va a encantar y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Y ahora el momento de cortar un trozo a ver qué tal nos ha quedado. Mirad qué pasada. Una auténtica maravilla. Qué cosa más rica por favor. Antes de probarla quiero enseñaros la jugosidad que tiene esta tarta. Mirad cómo está la parte del bizcocho. Qué cosa más tierna. Y en serio huele de maravilla. Así que me voy a coger un trocito y enseguida voy a probarla. Ojo qué pasada. Y ahora a probar esta tarta que está diciendo cómeme por vosotros. Esto está. Madre mía qué cosa tan rica. La parte del bizcocho está súper jugosito, muy esponjoso, con un sabor riquísimo el toque de la vainilla. Pero luego encontramos la manzana con ese puntito caramelizado que le da mucha mucha jugosidad y un sabor increíble. Y el crumble de arriba que es como el trocito de galleta. Mira se me hace la boca agua. Es una maravilla de tarta. Yo he decidido hacerla con manzana pero se puede hacer con cualquier fruta que podáis cocinar. Incluso con frutas que ya vengan en almíbar. No dejéis por favor de hacer esta tarta en serio porque no cuesta nada y está absolutamente deliciosa. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Y mi amor Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo huele aquí? ¿Esperaste a ver terminas para probarla? Claro, esperando. Ahora mismo pongo la cafetera, hago un buen café y vamos a disfrutar esta tarta al estilo italiano que es una maravilla. Un trozo para ti y otro para mí. O compartimos este que es bien grande, ¿verdad cariño? Sí. Pues vosotros haced lo mismo. Disfrutad muchísimo de esta tarta y no os perdáis mis próximos vídeos. Os espero a todos. Por vosotros, por vosotros. De 10, en serio, de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!